Ese fue lo que a mí me cambió la T de Tecnologías, esa es la aportación un poco también por mi formación, por mi experiencia y también porque veo que hay que buscar la forma de diferenciarse como mujer, como profesional. Ese fue un hito clave que me acompaña y que ya hoy en día Diana sigue en mi vida. Diana tenía una, ahora mismo es mamá hace unos meses y tenemos una relación muy buena de respeto, seguimos un poco las vidas y ella está involucrada en MED. Ha estado, que es una de las filosofías y de los ingredientes que tiene MED, que es también si recibes algo que es un regalo que no está retribuido, busquemos la forma de que eso lo devuelvas a otra persona. Eso fue un momento clave para MED y eso está en la esencia de MED. Los valores es una cosa que es diferencial respecto a otras iniciativas que hay muchísimas, sobre todo hoy en día, de temas de mujeres. Y es lo que le da esencia a esta fundación que ahora mismo es internacional y que tiene unos valores internacionales de compartir, colaborar, ayudar y aprender. Por eso decimos, C al cuadrado, compartir, colaborar, más A al cuadrado, ayudar y aprender, es igual al tema de innovación social. Para nosotros esos valores que resumen una serie de códigos de ética y valores que tenemos dentro de la fundación, tienen que estar impregnados en las personas y en la comunidad que lo integra.